Gracias por suscribirte. Los 10 mejores looks de Kate Middleton de 2023 Un año más, Kate Middleton dejó su huella en la escena de la moda. Aunque era una experta en el look pantalón traje, la princesa de Gales también lució vestidos de noche y elegantes abrigos. En 2023, muy al lado de su marido, y más aún en sus apariciones en solitario, la mujer que un día responderá al nombre de reina ha multiplicado sus compromisos y sus acertados looks. Kate Middleton, de quien se estudia cada atuendo y cada movimiento de pelo para descifrar sus posibles significados, se ha superado este año en el frente de la moda. El año de la moda de Kate Middleton comenzó con su aparición en los premios BAFTA. Para la ocasión, lució un vestido largo blanco de Alexander McQueen. Remodelado especialmente en el hombro, lo combinó con un par de guantes largos negros de Cornelia James y unos maxi pendientes de Sarah, donde la princesa encuentra piezas de vez en cuando. La madre de Jorge, Carlota y Luis tiene un don para destacar cuando se trata de sus compromisos con la familia real. Por ejemplo, el día de la Coma Nuelz en marzo, cuando optó por un conjunto floral vintage de Erdem, combinado con un gran sombrero de Philip Treacy. Los sombreros eran un accesorio esencial, y llevaban muchos en la cabeza. Entre ellos, el babi negro con plumas de lunares que lució en la ceremonia de la Orden de la carretera en Windsor, y el sombrero que ocultaba una gran flor azul celeste en una fiesta en los jardines de Buckingham. Ambos encontrados en su sombrerería favorita, Philip Treacy. Esta vez de Jane Taylor, su sombrero rojo brillante con un elegante lazo, que recordaba al de su capa, hizo destacar su atuendo durante la visita del presidente de Corea del Sur. Este verano ha sido testigo de una avalancha de delicados colores pastel y vestidos ligeros, como el maxi vestido con mangas abullonadas de Villa London que se llevó a un partido de polo. Con la llegada de los primeros fríos otoñales, la princesa recurrió a sus conjuntos de lana y jerseys de punto. El más llamativo fue un elegante jersey de lana y algodón beige con falda a juego de la marca francesa Cessane. El conjunto pantalón-traje se ha coronado este año como imprescindible en el armario de la británica de 41 años. Desde que lanzó su campaña Shipping House en enero, le ha gustado lucir el traje en cada uno de sus actos de concienciación sobre la primera infancia. Con unos zapatos de tacón y ambito rosy en los pies, la princesa lució toda una gama de colores. Rosa empolvado, verde abeto, azul eléctrico, rayas discretas. Su elección más atrevida fue el conjunto morado que lució el pasado noviembre en Londres.